DJ Lomeli Ya sabes por qué Yo te quería No lo he de negar Júgase conmigo Hoy vas a pagar Yo no te quiero ver Ya me olvidé de ti Cuando te quise me hiciste de menos Nunca olvidaré No quieres regresar Sabes que en mi rincón ¿Para qué quieres conmigo Rebachar si ya no hay amor? Lo que hice siempre Nada más en ti No te olvidaste Nada en ti yo fui No quieres revanchar Quieres la razón Llegaste muy tarde Mira qué hora son Ya no te quiero ver Ya me olvidé de ti Cuando te quise me hiciste de menos Nunca olvidaré No quieres regresar Sabes que en mi rincón ¿Para qué quieres conmigo ¿Para qué quieres conmigo Rebachar si ya no hay amor? No te quiero ver No te quiero ver No te quiero ver No te quiero ver ¿Para qué quieres conmigo